Pues el Midlaton plantea ocio alternativo para los jóvenes y yo he estado tanto participando como de monitor y en los dos casos te lo pasas muy bien, te diviertes mucho y conoces gente y sobre todo lo mejor del Midlaton es que es un proyecto de jóvenes para jóvenes. Se nota mucho en la cercanía a la hora de hablar con los monitores, con los responsables, se nota mucho en cómo piensan porque se acercan más a ti, se acercan más a lo que tú puedes estar pensando en ese momento o lo que necesitas. Para mí es un muy buen proyecto de Midlaton, de Maze Grouse y es un proyecto que debería ser siempre de jóvenes para jóvenes porque para ello se creó el proyecto y siempre ha funcionado así. ¡Gracias! ¡Gracias!